A ver, niñas, os explico lo de las ollas. Mira, lo de las ollas ha sido un malentendido, porque mira, el padre esta mañana ha ido al monte y cuando ha bajado de casa, pues han hecho limpieza en casa y dos ollas, el marido ha bajado esta mañana y las ha dejado en un banco que hay al lado de los contenedores, en un banco que hay por ahí, por donde han dejado las ollas, y dice, oye, pues me da pena tirar, alguno ya cogerá. ¿Qué ha pasado? Como estaban las ollas cerradas, pues la maestra que las ha visto ya ha llamado a los municipales, oye, que aquí en el barrio hay dos ollas sospechosas, a mí no los municipales, los municipales se han llamado a los guardias, los guardias han traído perros para oler y estas cosas para ver si había bombas, han llegado a traer un tanque, como uno de esos robots que son para ver si hay bombas, y resulta que cuando estaban ya manipulando lo de las ollas para guardarlas en algún sitio para llevárselas, en esto, que ha venido un p***o del monte, y dice, ¿qué? ¿qué pasa aquí o qué? Y dice, pero si esas ollas he bajado yo esta mañana, porque me da pena de tirarlas y para ver si alguno quería llevarlas. O sea, para que veáis lo de las ollas, lo que era, una persona que ha bajado a la basura, en vez de tirar contenedores, las ha dejado en un banco al lado, por si acaso quería llevárselas para casa, porque estaban nuevas, ¿eh? Y como estaban cerradas, pues la gente ha pesado que eran bombas, incluso hasta los guardias, hasta que no ha llegado el mismo dueño que ha dejado las ollas. De risa, ¿eh? ¿A que sí? Venga, agurro. No, 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 no Gracias por ver el video.